Música Mi gente no vengan a buscar esto por favor, ok? Ya esto no se puede vender, esto nada más lo tenemos yo y Balvin Y los lentes salen la semana que viene, ok gracias El coleccionista, ahora coleccionando el reloj, ya compré mi bultico Tengo dos, normalmente me falta uno, Richard Mill M30 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 M30